Acompañado de dirigentes deportivos, presidentes de las juntas de vecinos y deportistas del mundo del ciclismo, el alcalde de Coyhaique, Alejandro Guala, visitó el avance de obras del Ante Velódromo Los Calafates, obra inédita en Chile que permitirá potenciar la práctica del ciclismo en nuestra región. En la visita a terreno, los dirigentes y deportistas pudieron constatar el trabajo realizado por la constructora a cargo de la concreción del megaproyecto, emplazado entre las calles Los Calafates y Avenida Divisadero. Y lo más importante es que estamos recuperando un espacio abandonado, estamos recuperando un espacio acá en medio de las poblaciones, donde quizás, ¿por qué no pensarlo?, podamos encontrar talentos de la bicicleta que están aquí, en estos sectores. Así es que estamos muy contentos de poder ya comenzar a materializar una obra que era un sueño y que hoy día se vuelve realidad y que además, también hoy día nos vamos con más planteamientos, con más ideas, con más requerimientos y eso nos motiva porque hay un interés por querer seguir haciendo otras cosas. Lo único que pedimos es que cuando esté listo esto, la ciudadanía, sobre todo los vecinos, nos ayuden a cuidar esto, porque es una infraestructura importante y hay una inversión importante. Con más de 304 millones de pesos de inversión financiados a través del programa de Erradicación de Campamentos del Servio, la nueva pista de entrenamiento permitirá fomentar la práctica de esta importante disciplina deportiva que ha obtenido grandes logros nacionales e internacionales para nuestra región. Y no en un antivelódromo, entonces para mí y para el resto de los ciclistas, yo creo que es un sueño que se está cumpliendo. Y la verdad es que, como decía Ailín, esto va a invitar a que muchos jóvenes aprendan antes de llegar, obviamente, a la capital que es Santiago, a un velódromo, y que ellos lleguen sin miedo, porque ya van a tener una práctica, por lo menos, en lo que se trata de los peraltes y cómo trabajar todo lo que es la pista. Así que un sueño cumplido muy pronto. Así que agradecer a las autoridades, agradecer al municipio, a don Alejandro Guala, porque, como decía el director, obviamente el sueño era nuestro, nosotros lo gestionábamos, presionábamos a lo mejor, pero tiene que estar la autoridad que realmente nos recoja los sueños y lo lleve a concretarlo. Nos tenemos que ir a una concentración de nivel nacional que tiene que ver con la selección y los panamericanos del próximo año en Colombia, y nos van a hacer subirnos a la pista. En mi caso, nunca me subió a la pista. Tengo miedo, porque como nunca lo he hecho, me puedo caer, me puedo quemar, no sé lo que me puede pasar. Y esto sirve mucho, porque así igual vienen más niños, lo conocen, les gusta el deporte y se traen más medallas, porque hemos demostrado que el talento en la región sí está. En la ocasión, los asistentes no solo pudieron conocer más de cerca la obra, sino también resolver sus dudas con la presentación del proyecto realizado por el inspector técnico de la Dirección de Obras Municipales, hecho que valoraron los dirigentes vecinales de las poblaciones Las Lengas y José Miguel Carrera, Luis Ruiz y Marcela Contreras. Para nosotros fue gratificante por el tema que este sector siempre fue un tema de conflicto para nosotros por muchos temas. Cuando se sacaron las tomas fue un tema basural. El mismo drenaje que le hicieron ustedes acá va a mejorar la calidad de vida para mis vecinos, en cierta manera, porque como ustedes ven el tremendo drenaje que hicieron, toda esa agua antes se iba para los sectores de las casas. Entonces, aparte que este sector de la calle ha sido siempre un tema para el sector, para los abuelos y también para los deportistas. O sea, todo lo que genera esto va a ser maravilloso, súper gratificante. Y como yo les decía, cualquier aporte que necesiten en cuanto a gestión o ayuda, en cuidado, porque eso igual tenemos que enriquecernos todos nosotros los dirigentes para poder cuidar este sector que va a quedar tan bonito y terminado. Entonces, a cuidarlo harto porque va a ser un ícono en nuestra región. La obra contará con dos pistas de cemento hidráulico y muros de hormigón armado que funcionarán como estructuras de contención. Y se espera poder ser entregada para su uso durante la temporada estival del 2021.